Música Muy buenas a todos chicos y chicas Música Y bueno me habéis pillado justo cuando Paunchesmon negro estaba entrenando Por cierto Que le den fórcula a Paunchesmon Vamos a guardar que en el anterior episodio Me hemos guardado Después del anterior episodio Ya me he cercionado Me he cercionado Ya he comprobado Vamos a saltarlo así De forma fácil Que Que está bien grabado Así que vamos a hablar con Kumamon O Bearamon mejor dicho Vamos a modificar Uy ahí está, todavía no podemos modificarlo Vale Pues no Me he cercionado Me he cercionado Pues no Voy a cercionado Voy a conseguir Esta ¿Que me hace falta? Velocidad No sé que necesito No, no vi en el anterior capítulo que necesitaba para evolucionar a Solarmon. Ya que lo tengo, pues lo intento evolucionar. No, ponto el culo. Si, eso. Clochmon, bueno, Clochmon entre comillas. Nivel 24 para Bomber Nanimon. Tengo que convertirlo en Bomber Nanimon, quiera o no. Porque no llega al nivel de... Voy a quitar el Autopuncher. Y voy a poner el Side Stepper. Ya entrené en el anterior episodio. Esto es justamente la continuación del anterior episodio. Pero bueno, la velocidad me va a venir bien para... Villamoni para Pawn Chesmon Negro. Para conseguir a Saberdramoni o a Nate Chesmon Negro, respectivamente. Y esto es 1-2. Vamos a hacer misiones, pero... Esta vez no voy a seguir el orden. o si no voy a seguir voy a seguir el orden miotismón amigo mío encuentra el pintalabio rosa habla con Kokomon en plaza oscuro voy a decir que no voy a seguir el orden porque quería aceptar una misión de los de máquina para que Kotemon consiguiese experiencia de máquina cualquiera con Kokomon, ¿verdad? si, Gotamon ya me ha quedado mirado joder, Kokomon aquí oh, Sayo, estoy en un aprieto se me cayó el pintalabio rosa que me dio un amigo en Bosque Chip es territorio de Nanimón así que no puedo entrar joder, joder, Nanimón, ¿eh? ¿qué animo más complicado? Sayo, por favor, ve al Bosque Chip y encuentro el pintalabio rosa para mí vale, pero antes vamos a hacer otra cosita como en el anterior episodio antes vale vamos a ir al Digicoliseo no voy a participar en ningún Coliseo todavía igual sí, podría, ¿eh? pero no eh, ¿Valkinimón era la de las contraseñas? sí vale vamos a introducir 2 0, 0 6, 0 no 0 4, 0 0 0 2 código secreto aceptado oh, esa es la contraseña para Dot Falcomón ¿cómo lo averiguaste? felicidades ya tengo los datos de Dot Falcomón ese Dot Falcomón lo entrenaré un poco y se convertirá en Falcomón para conseguir así a Raibemun Busmó eh 7, 0 3, 0 7 9, 9 1 código secreto aceptado oh, esa es la contraseña para Dot Mirage Falcomón ¿cómo lo averiguaste? o sea, Gaugamón, perdón vaya felicidades que idiota soy a veces los datos de Dot Mirage Gaugamón ¿sabes cuál es la contraseña? sí, la sé 2, 0 4 0 6 0, 0 2 esa es la contraseña de Sukamón ¿cómo diablos la averiguaste? como sea felicidades ni me felicita realmente los datos de Sukamón ya las he perdido y la última contraseña ¿qué ha pasado? se ha abierto los archivos no pasa nada ¿sabes cuál es la contraseña? sí, la última contraseña es 0 2 6 1 9 0 2 0 oh esa es la contraseña para los objetos legendarios espada legendaria túnica legendaria y espada bueno anillo legendario es impresionante que la supieras enhorabuena vale ya tengo los objetos legendarios bueno ya tengo Legends World Legends Road Legends Ring ya tengo bueno parece que te sabes todas las contraseñas ya no hay más contraseñas las armas legendarias o sea arma la espada la túnica y el anillo legendario todavía no vamos a vale mira o sea yo lo hiciste has ahorrado unos cuantos puntos Tainer millar 150 veces vale la espada legendaria la túnica legendaria y el anillo legendario de momento no lo voy a usar no voy a ir cheto como en el anterior episodio en el anterior serie espera un momento que está volviendo a ocurrir el mismo error del anterior episodio vale joder pero por qué cojones que te den pillo mod vale ya se ha recuperado y ahora vamos al la misión un tanemón tanemón no es precisamente esto lo que necesito noche de luna oh encima ha dado golpes tío como mola ¿no? encima puede dormir tío joder joder con silver Y parecía tontito. Jajaja. Bueno, mira a quién fue a hablar, tal vez. Lo bueno es que Nanimon me dará experiencia de máquina, y los Gumimon que me encuentre por aquí me van a dar experiencia de luz del atributo sagrado para Apatamon. Ahoy. Ahoy. Beleza, por que me parece que este equipo no está en tan solo, de lo contrario. Ahora llegamos a la otra parte de la máquina y aquí no estamos 2015, porque está relajando los mercados del atributo de la parte de la parte de la parte de la parte de la máquina. Seguimos, porque no contigo dejar como un enlace de la parte de la máquina. No, no, no. Vale, no, nada. Creo que me gustaría que me cubre la parte de la máquina. Y creo que es un reto de las cosas que me ayudará a hacer. No es verdad, no es verdad. Pero es verdad que no se va a ayudar. No creo que no se va a ayudar a que me ayudara a ser un viaje, sinceramente. Cocomón, mira, este me va a dar la experiencia de mono para el Silver. Me he quedado ni una vez, pero por eso no me ha quedado un viaje. ¡Pero que no lo hagas! No importa que no lo hagas. ¡Uno! No importa, si. ¿Por qué? No importa. ¿Para la otra? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Qué es lo que se hace? No se puede. No, no se. Silver, por otra parte, es el ataque que menos gasta, es 9. Osea, tampoco mucho. Porque por ejemplo, el ataque característico del Kondo es gastar 30 y tantos en las garras tiradas o como sea. ¿Eso es para arriba? ¿Sabe por las escaleras? ¿Está por aquí arriba? ¿Por las escaleras? ¡Mush Rumor! ¡Toma! ¡Ya tengo un Mush Rumor! ¡Es una mierda de villas! Pero bueno, lo tengo. ¡Mouch de Luna! Eso creo que daba una patada... A lo... Noche de Luna llena de... Patada de Luna llena, perdón. De... Y de Black Wergaru... Creo que es algo así... En el ataque ese... Creo, ¿eh? Garra Espiral... Hacen un buen equipo, ¿eh? El X-Mon y... El X-Mon... 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 Pues nos parece ser que por aquí nos esta. Tuve que puede ser eso... Para cosar no hay ninguna, un esguida... A ver ¡Todo bien! ¡No puedo creerlo! ¡Imagre! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Esto es lo que es que se me va a hacer! ¡No! ¡Isto es lo que es! ¡Vamos! ¡No! ¡No! No me han bajado los FPS, tío. Termino el combate y paro. Tres FPS, tío. Tres putos FPS me da. El juego. Ya se ha recuperado. En fin hasta la polla. La cosa es que creo, el Live Updater este. Live Updater, como sea. Como se llame esa puta mierda. No lo puedes desinstalar porque viene con el puto PC. Es algo del Windows 8, creo. Pero me tiene hasta la polla ya. Me ha salido no se en cuantos videos, tío. Deja de trabajar, que nadie te usa. Es que siempre está... No, es que tienes una actualización. Le das a actualizar y dices... No, tu ordenador no puede actualizarse con esta actualización. Y tiene la misma actualización todo el rato. Pues bien. No, no, no hay nada. No hay nada. Entonces la actualización de esta actualización. Es que no puedo actualizar. Pero como mi ordenador no tiene, la pantalla no es táctil, y dice... Ah, pues te jodes que voy a seguir dando por fuego con esta actualización. Cambia la pantalla o te sigo dando por fuego. Así que... ¡Vamos! No tanto como un lobo, sino más bien como eso, como un perro o un lobo o un cojote o algo de eso. A mi me lo parece. ¿Qué pasa? ¿Solo sabéis usar garras contra Kotemon? Si, que no se ha despegado, ¿có que hay algo que podría perder? ¡Solo perdonad algunos ejes de tu cojote o tu cojote o tu cojote o tu cojote o tu cojote? ¡Gracias! NANIMON y este es mi territorio, no puedes entrar. Y ahí es cuando te ríes y es tu cara. ¿Qué dices, tonto lava? Ven aquí, que te cuento una cosita. Y luego es cuando le partes el pecho ahí. Bueno, el pecho, no tiene pecho, es una bola con cara y manos y piernas. ¡Hala, venga! ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? Es que no te he oído. En serio, tío. ¡Otra vez! ¡Pues ya está! ¡Ya ha vuelto! ¡A ver! ¡A ver cuánto dura! ¡Vamos a darle puño al revolver! ¡Y ahí se despierta! ¡Muy bien! ¡Pantada patética! ¡Tú sí que eres patético! 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 ¡Apera! ¡Hace هذا que atrac性 te parece patético! ¡Ay, que esto no se puede! ¡Myrick! ¡Para esto se puede aquecer la Prioridad! ¡Tu espía a chef! ¡ 7 minutios! ¡Aquí está! Correcto. A ver, admítelo, �io. ¿Por qué no? No voy a conseguirlo. Yo quiero conmigo. Es como un niño que yo le voy a hablar. No puedo conmigo si no lo tengo ni cuidar. No puedo conmigo. ¿Por qué no? Si no, tienes ninelio. ¿Por qué no hay nada que me gustan? No puedes vestir. ¿Por qué no vas a cabrón? No puedes locks al principio, ¡si! No se puede perder la pena. Era un riesgo que tenía que asominar. Después de que la mierda de la puta lexmon no acertase la mierda. Uno de sus ataques le hubiese derrotado. Vale, los dos ataques le hubiese derrotado. Los dos ataques le hubiese derrotado y dice... ¡Uuuh! ¡Acauda! ¡Soy un buenista! ¡Vamos a un tanque! Tengo que darle una oportunidad. La Xmon primera, la humilde. No le pegaba a Nanimon para que tuviese oportunidad. ¡Ay! ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Pinta labios rosa? ¡Oh, sí! Se le caí a Kokomon. Entra aquí sin permiso. Si te doy el pinta labios rosa prometes no volver, entonces toma. Aquí lo tienes. Luego vuelves y no estás. O sea, ha huido a las Bahamas. A relajarse y a retirarse de la vida de gilipollas. ¡Vamos a usar un gate disc! ¡Que me da un poco de pereza buscar un portón! ¡Vamos a usar un gate disc! ¡Que me da un poco de pereza buscar un portón! ¡Kotemon, hijo mío! ¿Has conseguido suficiente experiencia de máquina? ¡No! ¿Para qué vamos a conseguir suficiente experiencia de máquina? ¡Ugh! ¡292! ¡Y tienes que tener 580! ¡Madre del amor hermoso! ¡No te falta ni nada! Pues nada, vamos a subir para arriba. De nuevo vamos a hablar con Kokomon. Vamos a ir a nuestra granja. ¡Yuhuu! ¡Has encontrado el pinta labios rosa! ¡Gracias! ¡Tendré cuidado de no volver a meterme en los territorios de otros! ¡Tu recompensa está en el centro oscuro! ¡Vea por ella allí! ¡Adiós! ¡Adiós, motherfucker! ¡Adiós! 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 Pues vamos a hablar con Andromón. lionel que…! que tampoco tiene. Pues... Vamos a hablar con Lilimon va... a ver si tiene misión ella también... Trimogemonere excavador. ¡Ay! Tento-moner. — vuelas el� spare time! ...es lo que hay. ¿Cuánto hay otro? ¿Dónde está 24.000? Mira, puedo sacarme otra... La chorra me puedo sacar. No, no, no. Eh... Puedo sacarme otra granja. Ok, no. Eh... Puedo sacarme otra granja. ¿Dónde está...? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? La granja Vpet. Ya sabéis el motivo por el que se llama Granja Vpet. No puedo comprar nada. Si vendo algo... Algún ítem consumible. No, no, no. No, no, no. Pues... Haré la siguiente misión. Y cuando haga la misión... Me había dicho en el patio oscuro. O sea, en el patio oscuro, perdón. Cuando haga la siguiente misión con lo que me paguen, pues... Compro por lo menos una parcela esta de comida. ¡Oh, Sayo! Hay problemas en el monte ingreso. Tres Digimon que... Premeditarlo. El monte ingreso podría colapsarse. Por favor, deten a los Digimon. Vale, hay que darle caña a tres Digimon. Bien. Vale, pues cuando haga esta misión, pues... Compro el campo este de cultivo. Y... Pondré cualquier otra cosa. Otra pollada de esas. Y ya meteré ahí a los Digimon que... Que considero oportuna. Monta ingreso. Vale. Aquí voy a conseguir... Experiencia de dragón y de... Sagrado. Tocomón. Eh, Tocomón ya no... Ya me hace falta mucho porque... Con Tocomón consigues... Ah... Eh... Lo diré. Consigues a esto. Eh... Ratamod, a Falcomón y a Dot Falcomón. A Dot Falcomón lo voy a conseguir... O sea, Falcomón lo voy a conseguir... Gracias a Dot Falcomón. Como hice con... Con Dot Agumon. Así que... Tres eliminados y solo queda... Nuestro querido amigo Tocomón. ¿En serio otra vez bajadas de FPS, tío? Pero si es que no tengo nada más abierto. Tengo el programa de grabación y... Y el del emulador. Que no estás corriendo de Witcher 3. Que estás corriendo de Digimon World Dash. Que no es un juego... Super potente, eh. Pues nada, ahora vengo. Mientras que Hagurumad entré. Pues nada, ya se ha arreglado. Lo he parado... Y según lo he parado... Ha subido de nuevo los 60 FPS. No sé. Me tiene hasta la polla. Hoy me tiene... Me estoy tocando los juegos de una forma. El emulador este... El ordenador este, mejor dicho. El ordenador de mierda este. Ya sé, YouTube de la mierda. Mierda. Mira. Los puntos necesarios para que Silver-chan... Suba en el juego. Magical Silver-chan. Aquí no hay ningún... Digimon de momento. Pero siguen, amigos. ¡Hombre, Patamon! Un Digimon que ya tengo. ¡Joder, eh! Me están dando unos Digimon más útiles. No estás muerto. No pasa nada. Garra espiral. Estos tres están muertos. No? Y quedan vivos... Solo han matado a Tokomon. Pero que clase de mierda eres... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Gaogamon. Hijo de mi vida. Ay, pues nada. Venga, dadme vuestros mejores ataques. ¡Guau! Un punto de vida. ¡Guau! Otros dos puntos de vida repartidos en los dos Digimons. ¡Guau! ¡Que fuerte soy! ¡Aprende, hijo puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Plata o plomo! ¡Plata o plomo! ¡Plata o plomo, chavales! ¡Plata o plomo, chavales! ¡Pack! Joder, vete a la mierda. Bueno, en realidad... ...lo de plata o plomo no es que sea... ...estáis conmigo o estáis contra mi. En realidad es... ...o hacéis lo que os digo... ...o balazo en la cabeza. No, no. Es que no puedo creerlo. Quiero decir, te cuero. No lo puedes ver, pero no lo he visto. No puedo creerlo. Y voy a la에서도 de arbolpes. No puedo creerlo. Voy a usar la táctica milenaria, parar el vídeo y volverla a poner. Ya está, solucionado. A ver si me cambio allá. Quiero comprarme la Play 4, quiero cambiar de ordenador. Quiero que me toque la lotería. Hombre, si me toca la lotería, las otras dos cosas son implícitas. Tengo que cambiarme de ordenador rápido. Lo malo es que no existe un puñitero ordenador por ahí. Si o si. Porque me lo tengo que llevar a donde estudio. Que no es la misma casa donde estoy ahora mismo. O sea, donde vivo. Aquí tenemos aquí. Para conseguir a Susannumon, ahora que estoy pensando en la línea evolutiva de Molodramon. Molodramon, la anterior es Chibimon. Y Chibimon se puede convertir también en... ¿Cómo se llama? En... Behemon. Y Behemon se puede convertir en Magnamon. Estoy pensando en la fusión de Superstarmon y Magnamon era Susannumon. Creo recordar. Bueno, era Magnamon y Superstarmon o otra. Lo estoy pensando. Y no sé si conseguirla. Me va a llevar mucho tiempo es así, pero... Es que hay que abrir la pregunta. Esto es lo que no me gustaba de este juego. Lo que no me gustó de este juego. Es que le das dos pasos y te sale un glitch ahí. Son muy pesados los monstruos en este juego. O sea, hay juegos de Digimon. En los que los monstruos que te salen no son tan fáciles. No son tan cargantes. ¿En Digimon Gold Down y Digimon Gold Climps? En Digimon Gold Climps no me acuerdo, pero en Digimon Gold Down y Digimon Gold Climps... Estaba super saturado de Digimon. A veces te salían... Dabas dos pasos y te salían Digimon. Los matabas. Dabas otros dos pasos y más Digimon. Igual es para compensar que los mapas no es que sean muy grandes. Son bastante pequeños. Pero... mira, aquí hay un Dilmo Gemon. Igual es para compensar eso, pero... Hay momentos en los que te agobias muchísimo. Eso es verdad, eh. Hay momentos en los que te agobias bastante. Espera mis huesos de la mano por qué. ¿Qué quieres? Estoy demasiado ocupado buscando un lugar donde excavar. No me interesa. Muchas gracias. ¿Qué quieres? Estoy demasiado ocupado buscando un lugar donde excavar. Dejar de excavar. Cállate y no te metas donde no te llaman. Tú quieres una torta, ¿verdad? Y de nuevo bajar de las FPS. Porque cargar un Drimo Gemon que está estático, eh... No requiere mucha CPU, ¿sabes? Ya está. Ya ha vuelto a la normalidad. A ver cuánto tarda. Joder, es durillo, eh. El Drimo Gemon. Bueno, durillo tampoco. Yo creo que unos puntos golpes del ataque característico de la skill característica de Silver Chan. Cállate. 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 Helejé. Com doute a la máquina pegado todo así como片z. Te voy a 9 u otra pulga. No me voy a serώdelos el Drimo Gemon. Bueno, es que es 67, es que le ha dado un golpe crítico. La cosa es que puedo como medio engañar al ordenador, pausando el vídeo, que es lo que llevo haciendo todo el puto vídeo, la opción del vídeo, cuando vuelva a subir los 60 FPS, volverla a dar. Es que no sé, es una cosa súper rara. ¡Maldición, eres muy fuerte! Ya lo capto, dejaré de cavar, lo prometo. Ahora no te dirá dónde están los otros dos, ¿no? No, no te lo dicen, pero los enemigos son muy pesados. ¡No! Voy a darle al otro. Bueno, ya de ahí. Tengo como una lineal. Vamos a hacerle el buen de revolver. ¡No! No, no, no. ¡Un combatito más! ¡Y le quismón sube en medio! ¡Es una línea agradable! ¡Capa de dónde están aquí estos cabrones! Está bien. ¿Que tal? No sé. ¡Que va! ¿Combien? ¡Todo bien! ¿Que va? ¿Me ha Iraqi o no me haces el segundo? No sé. ¿Que va? ¡Oye! ¿Que va? ¡Que va! ¡Que va! Pero... ¡Que va! ¡Que va! Que va! ¡Que va! No te preocupes. No te preocupes. Porque con unos más de los más... Bueno, sí. Conseguir... A ver, os digo cuánto conseguí. Conseguir 22 de experiencia de máquina. ¿Y a ti cuánto te falta? Eran 580 creo, ¿no? 314. Bueno, más mejor. Y dos niveles. Que es Omegamon o Omnimon, como quieres llamarlo. Pero de juguete. Digimon 80D Digimon 80D Es que... en serio esto. Es que das dos pasos y te salen Digimon. Mira, Patamon que te dan. Es que no me sirves de nada, Patamon. Es que ya tengo un Patamon. Y no me da esa experiencia que necesito, estáis. No se ha vuelto. ¡No! Vale, ahora vengo. Ya está, ya he vuelto a subir. No ha pasado ni un segundo desde que... He cerrado el vídeo y ya estaba... O sea, el vídeo. Cerrar, perdón. Eh, pausarlo. No hay pausar nada, eh. Lo he pausado. Lo he pausado. Según lo he pausado, ya estaba... Ya había vuelto a subir a 60 efectos. Es que parece que lo hacen para vacilarme. El ordenador este a los cojones. Chica mierda. Este Master Race. Y luego vamos a usar. Esto debe ser como si todos los programas están utilizando. No hay un poco de haces. El juego es un poco más rápido. Y si ahora lo hablas. ¿Qué se puede hacer por aquí? Tiene mucho tiempo. Si a estas, estas no son las cosas. Que no hay ni que te sub samp시더�as, tal vez tú te harías que estén con esta idea. ¡Es bueno como que hay un buen entrenamiento! ¡No! Si, hay que tener un buen lugar en donde están estas batidas. Quiero decir, que ahora deberíamos de ser el el enemigo de los enemigos de DS. ¡Suscríbete al maestro! ¡Esto es lo que hubiera hecho que la gente ha llegado a la parte superior! ¡Suscríbete al maestro! Es una salida de las bases para la gente que es el enemigo de los cristos! De acuerdo, vale? Si, 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 si. Cuando te encuentras, pon la acuación, se alinearemos. Si, si, lo no te bombe. Es una salida de las armas, ven tan lente para que te guste a por la parte superior... Vale, venga, adiós los dos Godzumon, gracias por vuestros cuarenta y patria, una de las experiencias de maquina. Vale, por aquí no se puede ir, a ningún lado. Venga, va, un Digimon, ahora. Joder, si he dado más de diez pasos y no me ha salido nadie. Ah, me va a salir por bocazas. Ahora, ¿ves? ¡Que bueno soy y que culito tengo! A este lo voy a derrotar porque no lo tengo. No influye en nada, pero... Pero quiero derrotarme. Cuarenta minutos llevamos ya, eh. Y no hemos acabado todavía la misión. Ahí está, se me ha salido. Que tal vez, ¿verdad? Yo quiero decir, la... Bueno, ¿verdad? Ahí tengo que ir con el culo. Ya se lo voy a dar nada. No hay nada que ir con el culo. Bueno, ya que estoy con la tierra. Aquí no se ha estado con la tierra. ¿Los tiene en nada? Sí. Tú debes ver. Tú me has ganado mucho. Yo no te he ganado como por por el culo. Y y yo me quedé en un culo. Mira, me voy a ayudarte a un culo. Vale, ¿vale? ¿Vale? Voy a dejar de hacer gameplays y me voy a dedicar a hacer lo que hacen los youtubers famosos, meter mierda a todo, insultarlo a todo, como si fuesen niños pequeños, si te estoy mirando a ti, calvito de los cojones, eh, y ya, eh, y me voy a hacer famoso y voy a hacer todo lo que voy a tirar, me traje. Pero me voy a dedicar a insultar más que nada. Y si estás contra mi, pues te insulto. Y te bloqueo del canal. Y ya está. En eso se va a pasar a partir de ahora mi canal. Bueno, así no voy a tener ningún programa con emuladores ni con pollas. Pues párate. No, ya sería rebajarme un poquito al nivel del subsuelo. El subsuelo donde vi de las lombrices, pues a tres veces por debajo. A ese nivel sería rebajarme. Tengo dignidad. Tengo dignidad. Yo por lo menos tengo dignidad. Y por qué no digo nunca el nombre del calvo ese de youtubers? Porque no quiero darle más publicidad de la que ella tiene inmerecidamente. No, yo no soy de odiar a los youtubers que son más grandes que yo ni nada. No soy de odiar. Me da igual, o sea, ellos lo harán mejor. La mayoría de los youtubers que son más grandes que yo. O sea, el 80% de youtubers es más grande que yo. Esos muchos de ellos se lo merecen. Que sea por hacer el tonto o por lo que sea. Pero hay otros que no se merecen no tener ningún youtuber. Que sí que interpretan un papel, pero... El papel es odioso. Digo yo que interpretan en un papel, porque como sean así en la vía real es bastante penoso. Es bastante penoso. Y no digo la mayoría... eso. No digo los nombres de los youtubers que me caen mal porque no los quiero hacer publicidad. Así de claro. Que sí que muchos de vosotros ya sabréis quiénes son. Pero los que no lo sepáis, lo siento, pero os vais a quedar con las guías. Si queréis preguntar, preguntar. Pero... Yo no quiero dar nombres por... No por meterme en líos o no. Porque no quiero darles más publicidad. Y Solarmon sigue... Sigue... Entrenando. De hecho, tenía pensado... Llamar al Shukamon que hemos conseguido por las contraseñas. El nombre del youtuber este calvo. Pero... Sería darle demasiado publicidad. Ojo... Que esa이었a. No se, ya veré lo que hago al final del episodio. O en el siguiente. Ya veré. Ya veré. ¿No? 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 Pues nada, vamos. Vamos a caer. Otra vez. Me voy a subir las gafas porque se me están cayendo. Y otra vez. A ver, ¿me hay un Hawkmon? Mira, ya tenemos a Hawkmon, bueno, lo teníamos en la última vez que lo hemos escaneado. Pero, como no lo he dicho, lo tengo ahora. ¡Toma! ¡Tornillo! Yo creo que así hago la garra espiral al primer armadillo y al Hawkmon. ¡No! 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 Vamos a ver si con Hawkmon puedo ventilarme armadillo. ¡No! 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 ¿Puedo decirlo? Los locos de la historia, los tres papas de la religión cristiana, uno de ellos diría herejías, literalmente, herejías por todos lados. No, es que eres hereje, pues te voy a quemar. Eres hereje, te voy a cortar la cabeza. Pero luego Dios es amor. La cosa es que si te pones a leer la Biblia, yo no me la he leído, pero según un vídeo de ese canal te hace la lista. Si te pones a leer la Biblia, ves que el demonio ha matado a 60 personas, Dios ha matado a 2 millones, pero Dios es amor. Dios es amor, comprensión, nos quiere a todos, sí, sí, pero él ha matado a 2 millones de personas. El diablo no, el diablo ha matado a 60. Que está mal también, pero que si Dios es amor, prefiero a alguien que nos odie y que solo mate a 60 personas. La cosa es que Dios nos ama, ha matado a 2 millones de personas, nos ha enviado plagas. Nos ha enviado plagas, nos ha... Haciendo a su propio hijo, no ha impedido que crucificen a su propio hijo, no ha impedido que maten a su propio hijo. Pero Dios es amor Nos quiere a todos Y tal Que sí que luego lo resucito Pero Me parece que Dios es un poco cabroncete Es un poco más cabroncete De lo que nos cuentan No, realmente para mí Yo respeto a la gente que se lo crea Pero para mí la Biblia es una novela de fantasía Mejor incluso que Que Harry Potter Me hace gracia A ver Yo no juro desprestigiar a las religiones Cada cual tiene derecho a tener la religión que quiera Pero Una cosa que me parece curiosa es No, es que esto está escrito en los libros A ver ¿Y quién lo ha escrito? Una persona Como Un sacerdote ¿Cómo sé que es el sacerdote? O ese apóstol No sé Ha hablado con Dios ¿Cómo lo sé yo? Bueno, por ejemplo De lo que hicieron los nazis Hay pruebas No hay ninguna prueba La única prueba es un libro sagrado Teóricamente sagrado No sé Lo mismo que le digo Que se lo digo a los musulmanes Y a todos No, es que Yo que sé Todos nos tenemos que convertir al Islam Para ser buenas personas ¿Por qué? Porque lo ha dicho un libro Lo ha dicho un libro Y cuatro viejos desarrapados Que Lo único que quieren es dinero No sé Y la gente que dice No, es que los españoles fueron unos colonos Y unos sanguinarios Punto número uno Eh Punto número uno Esto ya con todo respeto A nuestros vecinos Los Los Americanos Americanos refiriéndome A toda América No No solo a Estados Unidos Es que eso está mal dicho La verdad Punto número uno Si los españoles fuimos tan sanguinarios Y asesinamos a tantas A tantas Tribus Indígenas ¿Por qué la mayoría De los mexicanos De los colombianos Tenís el color de piel Igual que los Indios Americanos? Entonces A ver Vamos a hacer una comparativa De las personas que viven En Estados Unidos Y ahí hay otro Drimo Jamón Una comparativa Con las personas que viven En Estados Unidos Y con las personas que viven En el resto de países Americanos Los que tienen más la piel De color cobriza Son los mexicanos Los colombianos Etcétera Etcétera Eso significa que Tan sanguinarios No fueron los españoles Lo fueron Lo fueron Está obviamente clarísimo Pero No vamos a decir Que los Colón Los españoles Fueron Los más sanguinarios Porque los más sanguinarios Fueron los ingleses Pero claro Es que es Estados Unidos Lo que dejaron los ingleses Tch ¿Dónde hay un buen emplazamiento? ¿Por dónde está la sintetilla área? Esto es un rollo Cabaré en cualquier sitio ¡Ey! ¿Quién eres? Dejar de cavar Hacer agujeros En el sueño de trono Trimojamón Deténme si puedes Eso es punto número uno Lo que os he dicho antes Punto número dos Me parece realmente curioso Que muchos Sudamericanos Y lo digo Lo de Sudamericanos No lo digo por Tono despectivo Es que soy sudamericano Que vivís en el sur de América Tono despectivo Sería sudamericanos Pero bueno No, pero en serio Todo Me parece Me produce mucha Mucha curiosidad Que Mucha gente Llame a los españoles Sanguinarios Fueronos de mierda Habéis robado Nuestras riquezas Y muchos de los Que lo dicen Son religiosos Cuando la mayor parte De las Riquezas Que se llevó La iglesia O sea Que se llevó Los españoles Fue para la iglesia O sea Muchos de ello La iglesia Hizo dos Fundamentales En En América Del sur Cuando Llegaron Los españoles Y todo eso Hicieron dos cosas Fundamentales Una Llevarse la mayor parte Del tesoro Que sí que luego La mayor parte Del tesoro Se la llevaron La iglesia Y los nobles Eso está clarísimo Eso no hay quien lo Es imposible refutarlo O sea Es imposible Decir que no Fue así Porque fue así Vamos A los hechos Me remito La iglesia Tiene Dinero suficiente Para Acabar con el hambre En el mundo O para casi Acabar con el hambre En el mundo Solamente la iglesia Católica Tiene suficiente dinero Para esto Pero La iglesia No podemos dejarles Y sus riquezas Y sus riquezas Y sus riquezas Cuenta Cuenta Los grandes Filósofos Que los 60 FPS También es una Relicción Bastante Intensa Que es imposible De alcanzar Los 60 FPS Si tengo grabado Mierda Cuenta 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 La leyenda Eh Pasaje No Eso Y Que Los que obligaron Precisamente A Quitar Todas las Culturas Incas Mayas Aztecas Etcétera Fueron Precisamente La iglesia O sea Que Muchas De las atrocidades Que se Convertieron En América Al Sur Fueron Por culpa De la iglesia No estoy diciendo Que la iglesia Actualmente Sea mala Ricachona Si Pero Mala Mala No se puede Mala Hay Peor Siempre Que no sea Siempre Que no sea Radicalizado La religión Es tan Cual Yo es lo que Veo Pinto A los Hechos Me repito Todo Lo que Ha Pasado En El Último Año No se puede 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 Eso Eso Es que No se puede Introduce Mucha curiosidad Mucha Me parece Un poco No sé Como decirlo Hipócrita No Porque Tampoco Es tan Hipócrita Igual Es desconocimiento De la gente Pero Muchos De las Barbaries Realizaron En América Del Sur Por parte De los Españoles Y por parte De todos De los Inglises Porque En ese Momento Todos Los Europeos Serán Religiosos O casi Todos ¿Cómo ha ocurrido? Maldición He perdido Supongo Que no Tengo Elección Supongo Que Mis sueños Solo Se Cumplirán Mientras Duermen Bueno Es Que Muchas De las Atrocidades Que Se Han Cometido Por La Religión Y Me Me Parece Gracioso Que No Se Le Culpe Nunca A Ellos En El Pasado Obviamente Y Se Actualmente Coño Vive Disfruta De Tus Seres Queridos Y No Te Metas Con Nadie A Tomar Por El culo No Se Digo Yo Vaya Es Lo que yo pienso Es Igual Soy un loco Por Pensar Así Pero Bueno Que Si Que Si A A A Parece Super Estúpido Estar Enfadado A Una Día De Hoy Por Eso Que Hay Gente Que 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 Lo Está No Se Es Es Estúpido Es Que Ni Siquiera Te Influye Ni Siquiera Te Influye Directamente A Ti Kotemon Es Un Vago Tio Lo Pone Aquí Mira Personality Vago Pero Es Tipo Técnico ¿Sabes? Es Un Vago Pero Que Arregla Vale Puedo Sospechar Donde Pudo Estar El Otro Drimogemon ¿Eres un Subjeto Muy Sospecho Choco En serio A ver He Conseguido Huir De Un Combate Entre Un Novato Y Dos Campeones Y No Puedo Huir De Un Combate Entre Dos Bebes Y Un Novato Claro Que Si Joder Digimon Logic Digital Logic Es Cuidado El medio Que Al Si Mira Sombras en tiempo Real Tío Joder Y Watchdogs No Puedes verte Ni Reflejado En el Espejo Es Que Tiene Cojones La cosa Una Hora De Video Ya Vamos ya Esto No Pasaría Si Los Drem Mons No Se Es Es Mira, voy a cargármelos porque hay dos Dreamo Hells, o sea, callad, monodramo. Con lo que os he dicho antes de la red, yo no os estoy diciendo que dejáis de ser cristianos, por religiosos los que lo seáis, pero que me parece curiosísimo que se le critique... Eso, que se le critique a España, por lo mismo, cuando en esa época, quien mandaban a los reyes, o sea, a la revista. Así de claro. ¿Qué sigue? Los españoles tuvieron mucha culpa por... Por todo lo que hicieron, qué cojones. Pero... Es como si ahora dices, no, es que lo... La culpa de que haya nazis son de los alemanes, no son de que haya cuatro putos locos de mierda. Bueno, cuatro, ahí fueron más de cuatro. Pues como lo del ISIS. No, es que todos los musulmanes son... Son yihadistas. Pues no, tío, joder. Precisamente a quien más afecta negativamente lo de los yihadistas es a los propios musulmanes. O sea, ahora hay muchos que se sienten discriminados por la paranoia general que hay, no solo en Europa, en el mundo entero. Porque, vamos a ser sinceros, lo único que están consiguiendo los del ISIS es que a sus propios compatriotas, a los propios musulmanes, que los dejan de lado. Por simple miedo. Es lo único que están consiguiendo. O sea, lo único que están consiguiendo es que precisamente se deje de lado a los humanos por temor de este será yihadista, este no será yihadista. Es que es así. La mente humana es estúpida muchas veces. Pero es que funciona así. Tendemos a generalizar. Y si estamos en peligro constante, pues más todavía. Y obviamente todos los musulmanes no son yihadistas. Ahí tenemos a un suscriptor, Moja. Que es un amorde, tío, ese hombre. Es super bellísima persona. ¿Y qué? ¿Va poniendo bombas en los vídeos de DMO? Pues no. Obviamente. Sería difícil poner una bomba en un videojuego virtual. Hay que tratar de DMO, pero bueno. Como no pongas un bomber de DMO, pero bueno. A los 8 me remito, tío. O sea... Es que es estúpido pensar... Es como los estadounidenses que dicen... Hay un montón de estadounidenses que piensan que Portugal y España son el mismo país. Por esos cuatro gilipollas vamos a pensar que los Estados Unidos son gilipollas. Bueno, en su caso es verdad. Sí son gilipollas. Muy listos no es que sean los Estados Unidos. No, sí, hay muchos. Son listísimos. Como... Yo qué sé. Bill Gates. Es que... Fíjate. Otra cosa. Que me tocan los cojones de esta sociedad. O sea... No, es que si eres listo, sacas buenas notas. ¡Una mierda! Bill Gates es el hombre más rico del puto mundo. Ha dado un pepinazo con Microsoft y no ha completado sus putos estudios. Y es el hombre más rico del mundo. Los estudios... O sea... Las buenas notas no están relacionadas en absoluto con la inteligencia de cada uno. Es que es estúpido pensar eso. Si piensas eso, es que te mereces extinguerte, gilipollas. ¿Sabes lo que hacen las notas? ¿Sabes lo que hacen estos? Separar a la gente. Separar a la gente en clases. Es lo único que hacen. ¡Ey! ¿Quién eres? No interfiras en mi encuesta geológica, ¿eh? ¿El monte ingreso se colapsará? No lo creo. Mi sentido geológico me dice que eso no ocurrirá. Pues te voy a partir la puta cara. Por supuesto, con un hijo, ¿es que me asustará? Y en medio de los estudios... ¿Por qué hiciste ningún hijo? Es una empresa rica y se ha hecho rica gracias a que vienen a dar 3 putos dedos. Sus ideas... y ahí están. ...entre los más ricos del mundo. Y... y... y no han acabado los estudios. Muchos de ellos. Así que... Exactamente, lo único que hace los... Las no... las notas, lo único que hace es... ...ponerte nervioso, es lo único que consume. Y lo dice un futuro profesor. Lo único que hace es... ...ponerte nervioso... ...en primer lugar. Y en segundo lugar... ...no demuestras lo que sabes. No demuestras lo inteligente que eres. Demuestras la capacidad... ...de memoria que tienes. En ese preciso momento. No en general. En ese preciso momento. Y debido a X circunstancias. Es lo único que... ...que demuestra. Si tienes un buen día, te vas a acordar... ...más que si tienes un mal día. Y ya. Y ya. Y se te queda... Si, ciertas cosas... ...se te quedarán en la cabeza... ...a base de repetirlas. Pero... ...no me creo... ...que haya alguien... ...que se acuerde de todo lo que ha dado... ...mientras estudiaba. En clase. No me lo creo. Ni la persona más inteligente del mundo. Otra persona inteligente del mundo. No sé si era Albert Einstein o quien era. Pero que era inteligentísimo. Y se le daban más las mates. Y mira lo que ha hecho. En su puñetera vida. Ahí lo tenéis. Bueno, muerto, sí. Pero... ...con un coco... ...épico. Creo que el sentido de pelea es más importante que el geológico. Dejaré de excavar. ...dejaré de la cabeza. No se si era... ...Einstein o Newton. Uno de los dos era el que se le daban mal las mates. Creo recordar. Y ahí lo tenéis. Muerto, sí. Pero... ...con todo lo que ha descubierto. Y todo lo que ha... ...descubierto. Pues eso. Pues eso. Es que en esta sociedad de pacotillas si no tienes buenas notas... No, no sería inteligente. Tener buenas notas. Ah, bueno. Y tener enchufes... ...no eres nadie. Así... Así funciona la sociedad. Saiyo, conseguiste detener a los Drimogemon. Me gusta mucho el monte ingreso. Muchas gracias. Te estoy muy agradecido. Recoge tu recompensa en el centro oscuro. Y... Y si no me creéis... ...mirad Youtube. Mirad Youtube. No, no, vamos a ir. Oye, es que hubiéramos... ...es que has definitely gustado. Si no estás en youtube, ¿h незas que todavía está en youtube? Es que no recuerdan... Es que justo tenéis que mirar youtube... Para ver cómo funciona... ...cualque la sociedad. Si ahora mismo yo grabo un vídeo con el Rubius. Gano... Un montón de youtube... De suscriptores. Si no hago ahora mismo amigo del Rubius. O de cualquier persona... ...o de cualquier... Y el Rubius me cae bien, eh. Gano... Debe de ser un chaval bastante majo. Aunque haga el payaso, pero debe de ser un chaval bastante maje... 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 majote... Pero si ahora mismo grabo yo un vídeo con el Rubius y me hago con su amigo... Ya... ya... ya puedo vivir de Youtube. Bueno, un vídeo igual no, pero más de... pero unos 5 o así, y ya puedo vivir de Youtube. Y el mundo funciona así. Está muy bien. Este mundo two... ...que por lo que realmente vale en este mundo. De hecho, si ahora Darwin estuviese vivo, yo creo que diría... ...en vez de la supervivencia del más apto, actualmente es la supervivencia del... ...bueno, del más apto o del que mejor se adapta, mejor dicho. Es la supervivencia del que más contactos tiene. Y lo siento mucho, es muy triste, pero yo creo que es así. ...en este mundo, actualmente. Y bueno, cuando digo grabar un vídeo con el Rubius, me da igual. Con Alex el Capo, con el Rubius, con PewDiePie, con el que sea. Y dos de esos tres me caen bien. PewDiePie no sé, porque todavía no he visto ningún vídeo, pero sé que es el youtuber que me ha suscrito. Alex el Capo me cae de puta madre, por cierto. Es uno de los youtubers que, por lo menos, en sus vídeos, verás que mejor me cae. A DotMirage, volviendo al juego. A DotMirageGaugamon lo convertiré para tener los datos y lo volveré a borrar los datos. Porque no quiero tener un infercampeón tan pronto así, claro. Y DotMirageGaugamon y DotSengreymon no me convence. No me convence. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vamos a ver. Shukamon. Quiero ver una pósita. ¿Me puede ser de utilidad? Vale. ¿Podemos conseguir con Shukamon a Garbajemon? Podemos convertirlo también en Kunemon Kunemon se convierte en Flymon Flymon en DinoBeemon Y DinoBeemon creo que se convertía en ImperialDramon Modo Dragón Negro, Black Pero podemos conseguir también A Wormon La cosa es que A ImperialDramon modo Paladín Si, podemos llegar aquí a Sukamon Con Ceraminomon Y luego a Wormon La cosa, y luego a Stigmon obviamente Pero luego la cosa es que A ImperialDramon, perdón ImperialDramon modo Paladín Ya lo conseguimos En su día O sea, en Digimon Golddown Y quiero conseguir más Digimons nuevos Por así decirlo Así que no sé qué hacer con Sukamon Si dejarlo Convertirlo en un Digimon anterior Podría conseguir a Flymon No, o podría conseguir también A Stigmon Pero en vez de convertirlo en Perdonad Perdonad En Stigmon O sea, en PileDramon, perdón Convertirlo en DinoBeemon Ah, bueno, sí Luego Cabotrimon lo conseguías a Hércules Cabotrimon Fusionabas a Mega Cabotrimon rojo Con otro Con Octogamon Creo que no Pero ese creo que también lo conseguimos De todas formas Entonces, no sé Yo creo que voy a hacer eso Voy a conseguir a A DinoBeemon Y luego no sé si convertirlo En ImperialDramon Negro O O en GranCugugamon Es uno de los dos Igual en GranCugugamon Porque creo recordar que GranCugugamon Podría fusionarse con alguien Y hacer un Limón Chachi Pistachi Murrumon Que evolucionaba Ninjamun y EkoGamon Otro Uno de estos dos También podía fusionarse Y hacer algo bastante chulo Pero lo que voy a hacer con Murrumon Es convertirlo en Batmon Lalamon Sanflaumon Lilamon Rosemon Y Rosemon Burst Modo Es lo que voy a hacer con Murrumon Por lo tanto Voy a dar Virtual Pet Island En la cugada Comunciono Comunciono Haukmon La verdad Si es Lamon Es que Haukmon No tendría que haberlo Digi No tendría que haberlo Digi Convertido La verdad De 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 Seguro El Dot Falcomon, ahora os enseño un poco, y de momento voy a meter aquí a Shukamon, a Dot Mirich Gaogamon, si queréis vemos un poco las líneas evolutivas, Mat Kaogamon, Mirich Gaogamon, Leomon, evoluciona Graf Leomon, y Graf Leomon a Cyber Leomon. También puedo coger a Dot Mirich Gaogamon, tirarlo para atrás, un Gaomon, luego un Leomon, pero es mucho rollo, para eso me cojo un Guanyamon o otro Gaomon y fuera. Pero quiero ver Grislimon, Montaimon, Babamon, Andamon... Bueno, borramos los datos de este, porque este no me gustan los Dot. Sin embargo, Dot Falcomon seguramente haga como Dot Agumon y pueda prender fuego arcoiris, pues eso. Lo convierto luego en Tokomon, Falcomon, Tecmon y bueno. En fin. Antes de cortar el vídeo, me van a bajar los FPS, como ya estáis viendo. Acá sí estáis viendo. Y Rano Dovideos. Y... Ya está. Ves engañando al... Al... Al mierdinha este. No, perdón. ¿Artículos de la granja? Pues nada, que viene sin lugar, ¿va? ¡Ay! Tendría que haberme... Pillao... No, ya verá, no. Pilla. Ehm... ¿Comida? Tengo que mirar a ver como evolucionan los de Virtual Pet Fishman Es que se me va la cabeza Sukamon de momento lo voy a dejar ahí Y ya decidiré que hacer con él en un futuro O ponedmelo en los comentarios Por cierto, ponedmelo en los comentarios Que nombres queréis A Sukamon le llamo Dalas Porque tus vídeos son una mierda Me paso un poco con Dalas, pobrecito No, la verdad es que no, que se joda, pero bueno Vale, necesito amistad para Falcomon Ahora está necesitado ataque para Mufrumon Amistad, vale, pues nada No voy a comprar de momento, nada más Voy a ir al Virtual Pet Island Me voy a poner un minijambo Y le voy a poner un llavero Y vamos a darle el llavero a todos Ahí está ¡Semi amigo! Vamos, juguemos al fútbol Como dice Marqueba También a Sukamon le puedo llamar Ash Ketchum O Satoshi, como se llama en japonés Y quedar como un dios Pero ¿por qué le llamo a Sukamon Ash? Porque no gana una puta liga Por eso mismo Porque es un inútil de mierda Así de claro Porque hasta el más manco de los entrenadores protagonistas de los videojuegos Y de los mangas de Pokémon le puede derrotar Hasta mi primo de 8 años le puede derrotar Hasta mi prima de 3 años le puede derrotar a ese pringao Que es un matado Y si eres un matado Imaginaos al Team Rocket Por Dios Si a su equipo de Pokémon entero le puedo ganar yo con dos Pokémon Matado, que eres un matado Gana alguna puta liga de una vez Ah, no, es verdad Que en Pokémon Sol y Luna no va a haber ligas ¡Ja! Bueno, ligas no sé Pero gimnasios no va a haber Pero es que tienen todas las medallas del frente de batalla Sí, sí, claro Un frente de batalla Que es Un jardín de parvularios Comparado con Con el frente de batalla de Pokémon Esmeralda El frente de batalla de Pokémon Esmeralda Se ríe del frente de batalla de la niña Así de claro Vamos a ver los Ligimones de mi equipo Que no podrán evolucionar, obviamente Cotemón de hecho no Dino, o sea, Dino Monodramón Mira, Monodramón puede Airdramón Solo que me hace falta Tener los datos de Airdramón Es lo único malo Eh, Betamón Puede Tanto a Octomón Como a Gesomón Pero me hace falta Experiencia de agua 550 Tengo 235 Y está al máximo nivel ya Vale Puedo hacer lo siguiente De hecho Voy a hacer lo siguiente De hecho voy a hacer lo siguiente Voy a comprar Agua Imagina Imagina Y voy a hacer pues Un chanchullo aquí Típica 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 Chanchullo Sí, que no quiero Escoltar No puedo ampliar El terreno Estoy Estoy todavía Muy 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 Al principio De hecho, podría llevarme tanto a Sukamon como a Haukmon en el equipo. De hecho, lo voy a hacer. Aunque a Sukamon y a ninguno de los dos lo voy a utilizar. Pero es una buena excusa para poner a Betamon. Y para poner a Betamon y a Patamon y ahora pues el chanchullo viene siendo quitas el llavero, es un poco coñazo, pones, pero tras una mini ducha, le das a entrenar agua. Y a entrenar la experiencia. Y Patamon no es el que tenía que haber puesto. O sea, Patamon sí es el que tenía que haber puesto. Pero es que me he equivocado, no tenía que haber comprado el... Lo de experiencia de máquina. Tenía que haber comprado la experiencia de sagrado. Pero bueno, ya tengo el de experiencia de máquina porque lo voy a necesitar de un momento a otro. No, era Haukmon. No, Haukmon no, coño, Hormon. Este es el de los ítems curativos y de cosas. iti... Menos mal que tengo dinero. No mucho, pero suficiente. El de máquina sería para Kote Moru. ¿Qué? También podría dejarlo. De hecho lo voy a hacer. Cambio radical del equipo Voy a dejar a Doz Falcomon O sea, voy a coger a Doz Falcomon, mejor dicho Cogemos Cambiamos la miniducha Ponemos el fonógrafo Entrenamos con el fonógrafo a Patamón Cuando quieras, Patamón, no hace falta que ganes experiencia ni nada para evolucionar Borramos el fonógrafo Y ponemos el tete Madre mía, si es que estoy poniendo cosas en la granja y me bajan los tete Módulo, módulo Tú a tu ritmo, eh, Cogemos Mira, por lo menos, mira, Patamón así se entrena No, no No la mierda que haces tú Pues nada, chicos Llevaré a Monodramón aquí en el equipo También podría llevar a Sukamón y llevar a tres Tengo una curiosidad, espera Ahí sale Sukamón con Chubumón o Chitmon Y aquí sale sin él, se lo ha comido o algo Ha hecho un juego de pegamento Pues sutil esto G de una No quiero saber otra O sea, lo que... Es que sí Canzamiento de mierda ¿Habéis visto ese video en el que está... El... Botas se llamaba el monodora exploradora Que le dice a Dora Cállate y cómete mi mierda Pues eso, eso es lo que hace su camón Cállate y cómete mi mierda Cacho cerda Y bueno, nada, nos vamos a dejar por aquí Porque me he pasado una hora y veinticinco Joder Así que nada, espero que os haya gustado, dadle a like, favoritos Suscribiros, comentad lo que queráis Compartid nuestros videos Nuestros videos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo y hasta otra Sed felices Sed felices Chau